vaya ahora sí una vacuna para la rabia y lo anda ahora si a la cuenta de tres si las manos el que usted la mano le doy le doy con este mango como vos que gracias si lo querés si vos lo querés aquí tan pasmada te hace babo no agachar te digo por la por la tripa no vaya el que pierda va a ir a hacer 80 al último lugar porque de perder tal vez va a ver que nos vamos con el completo tal vez nombre al perdedor le va a tocar eso no estoy poniendo porque yo sé que ya no puede ir a hacer abdominales todas las manos atrás por favor manos atrás todos uno dos tres juegue le vamos más ellos con tiempo eso más esto esto rascale la teta mira eso chucha vamos le chucha vamos le como canoa eso ve que ya es lo que no la teta ya le ganó la teta quiere ver el higiénico una cindy como que torreja de plata ahí está wendy eso maje vamos ay mira el higiénico no quiere tocar la mesa uy la cindy uy esta maje va a ir va a ir va a ir la cindy si la cindy como que este puré de papa lo que tiene de ahí a ver a ver a ver a ver a ver a ver vos podes usar la mano yo no jajaja abrilo tiene java tuya java java jajaja ah para mí que por qué lo pusieron ahí va a chepe también ya está ají tiene java jajaja la Wendy también ya está y aquí el higiénico yo lo he lavado camarada a Chepe todavía se le ve como pulpa aquí estaba más maduro el mío por eso dejó más eso es como el de la grisela es muy higiénico yo lo que hice fue sacar todo el guineo entero yo no sé si me lo varte entero por pedazos va la teta donde me soné mira si está bien y la boca tenia que abrir la boca que ya estuvo el higiénico fue el último 50 ahi esta ve yo todo lo desperté no le digo que le hiciera como cara pura de papa es que le hacía un cabezazo yo les dije que hubiera sido el más grande porque el más grande hubiera costado más ajá yo tenía una refri pues por eso les dije vayan a traerlo para y lo hacemos otro día más bueno entonces la voy a tener el guineo grande pero otro día lo vamos a hacer jajajaja jajajaja pero otro día lo vamos a hacer jajajaja me encanta ir a ir a a cuando está asando ay que rico eso igual no saben no se han dado cuenta que cuando uno las asas son más ricas que comprarlas así en las bolsas si lo que pasa es que yo creo que esas ya tienen tiempo de andarlas así y aparte que esas son como aliadas no abraza como uno las hace son horneadas para que no se les quemen nada hay la punta y el tronco quemado y para que les salga enterito y enterita ajá y yo creo que en abril que empieza a todos los marañones a dar es que en abril se da todo lo bueno va es que en abril se da todo lo bueno va si eso se en abril se 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 desarrolla ¿estás seguro? no eso Lo bueno se da Lo bueno se da a principio de año No se nos diga ahí mi amiga Cristina Lo bueno se da a principio de año En enero Ahí no comienza Ahí no comienza mal Que no, pero te conviene decir Ahora tengo tu apoyo Foral mamita Ahora si Tengo todo tu apoyo No, pero sinceramente que me diga Cristina Que me diga Lolis Si no en abril No, no, no Que mejor diga la tía Evelyn Si no en enero es que está Lo mejor Que si no en abril Se concece lo más bueno y lo más rico Díganme ustedes Si no Todos los que son de abril O todos los que son de enero Todos los que son de abril Comentense en abril no salen los más deliciosos Sabrosos que ya no hay Viene semana santa En semana santa hay cosas Ay no, no A mí A mí no me gusta nada de lo de semana santa Ni las torrejas Ni nada Ay no Uy no Las torrejas no me gustan Los forrados tampoco Las conservas de mango y cocote Sí Y vas a decir buffet para que se sirvan Y así es bueno Así diría yo que es bonito su cumpleaños Porque se celebra con los típicos de su mes De su mes Y a un pescado seco le vamos a poner una velita Y llevar su pastel O una torreja O una quesadilla O al pan de torta Ajá Que te pongan en la torta la vela Y ya estuvo Uy muy rápido No No la mía La mía ya pasó La mía ya pasó ya La mía era en diciembre Y si no me fui en diciembre Ya no me voy ¿Cuánto como hay mucho en diciembre o más? La verdad es que Es un conteo que llevaba Para el cumpleaños El gran conteo Ay Madre mía Hasta a mí Que yo miraba los videos Yo decía Yo te había parado Y yo Imagínate los Cinco mil Diez mil Que no miran los videos En la En la En la En la En la En la Ay higiénico Dejalo Ya se la vamos a sacar A él también No Miguelito Te quiero Anda quineo Cochino Y así que Te digo yo Es el saber Ojalá Dijo Federico Peluchito Me vas dejando Acá Arranca La cuarta De la Tenía Margarita Es que Eterno Si se levanta Temprano Si ahora A las Cinco y Media Ya está Bajando No Para bañarse Porque Como le digo yo Y para donde Porque está Allá arriba No Me dice Porque Mucho Se va Me dice Mire Miki Mira Si Así es Si Temprano No Así Me dijo La Tenta Que Temprano Se Hago De Vieja No Va Hallar Le Yo De Las Ocho En Adelante Vaya Se Mal De May Por Mi Color De Ojo Ay Pero Que Fuerte Estuvo Esto Yo Dije A Esta Magia Quizás Si El Doctor Me Dijo Que Yo Necesito Desahogarte No Tener Presión Desestresarme Por Es que Quiero Irme Ay Nosotros Vamos Hacemos Antiestrés Nosotros Vamos Apagar El Plata Roto No No Porque Básicamente Si Todos Pensamos No Hay Estrés Para Ninguno Si Me Explico Pero Cuando Solo Una Persona Piensa Hay Mucho Estrés Porque Está Pensando En Eso Está Pensando En Otras Cosas Insustantivamente Digamos Que Del Canal Cosas Familiarias Cosas Personales Cosas No te Recomendó Ir a La Playa Ir a Bañuarios Termos Podría Hacer Una Vacaciones Hay En Descargar No Yo Puedo Ir a Termos Todos Estamos Estresados Termos 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 Mejor Anular Lo De Aquí Queda Tengo Con Nosotros Tenemos Estrés También Usted Nos Estresa Nosotros Nos Lleva Desestresando Estamos Termos 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 Vaya Oye Este Oye Este Asalariado Que Al Descámero No Vamos Muy Seguido Este Mensaje A La El Le Está Mandando Vaya El Y Agarra Ahí Me 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 Pero Me 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 Que Cada Quien Pagada Lleva Librar Bog Agüela Vos Bajo G mira eso de que se vayan a cerrar los cuartos a mí eso no me gusta porque para otra la piscina hay un tobogán te dan de arroba el día que fuimos en el de cámaras si fuimos y sólo la claudia la testa y yo salimos hace una noche espabilando que ustedes vaya ya regresamos en otro vídeo porque estaba 24 cuídense bendiciones nos vemos hasta la próxima